Lo que se ve más chido en video Es el pino del ángel de la libertad que está en la plaza mayor A un costado tenemos las oficinas de gobernación Donde también está la Secretaría de Hacienda Uno paga lo que dé Toma chocolate y paga lo que dé Esta es una tremenda fila que está para llegar a la Casa de Santa Dicen que es de Santa pero Todo el mundo sabe que la Casa de Santa está en el Polo Norte Además todos esos incautos creen que esta es la Casa de Santa Pero no La Casa de Santa está en el Polo Norte O en el Polo Sur O en el Polo Sur O en el Polo Norte O en el Polo Sur Estamos en el centro de la ciudad Donde estamos apreciando El Palacio de Gobierno En el lado de la terraza donde sale el gobernador El grito de la independencia Sobre la calle 11 entre calles Aldama y Libertad En donde antes estuvieron las oficinas de correo de Chihuahua Tenemos que también las polices están formadas para ir a saludar Y la entrada a la Casa de Santa Y la entrada a la Casa de Santa Vamos directo a las fuentes 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 animalitos a ver al niño Dios y la mula no fue, por eso se le castigó con no tener mulitos, las mulas no tienen mulitos, porque no quiso ir a ver al niño Dios, se quedó en el monte tirando barra, el chamfle está en rojo y ahora está en verde, podemos pasar rumbo a las fuentes danzarinas que se ven al fondo, están apagadinas, los pinches, ah digo los camioneros que les valen gorro, donde se paran, podemos apreciar que obstruye totalmente el paso y arriesgan su vida para pasar las personas, ya me dio el chofer, si ve que paso seguro me echa el camion encima, esto requiere una fotomulta para el 049, y el del carro también como que valiéndole gorro, es el FHEHW49-9, no dejan pasar a la gente, como podemos ver aquí en Chihuahua, la gente tiene poca cultura al tránsito, y se paran exactamente donde les da la gana, tanto en los pasos peatonales como en los espacios para discapacitados, tendremos que arriesgar nuestra vida para cruzar, es justamente lo que estamos haciendo, estamos en media calle, el camionero es un cerro de la cruz que se paró exactamente en medio, ya pudimos seguir el paso, ahora si cruzaremos rumbo a las fuentes danzarinas, el camion ya puede circular tranquilamente, el tránsito estaba enfrente, ya me estaba acostumbrando a pasar por media calle y ese camion me estaba arrollando, que malacostumbra uno, estamos en buscando a las fuentes danzarinas, donde hay una infinidad de pinos, de luces, de colores, multicolores, que barbaridad, que cosas vemos, quien sabe si lo vayan a prender las fuentes danzarinas, les llaman danzarinas porque al ritmo de la música que les prenden aquí, danzarinas, además que están apagadas, ahorita el agua está azul, y esos que no le van el cruz azul, al puente, al fondo tenemos el monumento, el policía ha caído, más bien al héroe policía, porque no está caído, es el monumento al cumplimiento del deber, en en memoria, dice en memoria, el policía ha caído, entonces este es el monumento al cumplimiento, el policía ha caído, en cumplimiento de su deber, pero pues este policía está 10 pies, al fondo podemos ver un objeto volador no identificado, encima, fue la por encima de la cabeza, del policía, están apagadas las fuentes danzarinas, parece ser que no habrá música la noche de hoy, igual ya tenemos videos donde ustedes pueden apreciar el ritmo de las fuentes danzarinas, que están ubicadas sobre la calle 11 y calle 4, donde a solo unos metros se está construyendo un enorme edificio, apenas van los cimientos de lo que será un tremendo estacionamiento, lo que iba a ser un edificio, no lo derrumbaron ni lo dejaron como un cadero, para que todos dicen de ahí, trataremos de exponer nuestra vida nuevamente para cruzar este crucero, hemos visto que, tanto peatones como automovilistas, respetan muy poco los pasos, por ejemplo, todavía no les toca y vean como se pasa, y luego uno como que no le gusta, también de copión, también se pasa, ahí dicen rojo que no debo de pasar, me ponen el ejemplo mal, los peatones, estamos llegando ya sobre la calle, viene siendo esta la Josué Neri Santos, pero a partir de la Juárez hacia arriba, viene siendo la Vicente Guerrero, y llegando a la calle Allende, se convierte en la avenida Zarco, que ya corre hasta Laocampo, donde cambia de nombre a primero de mayo, donde está a unos metros la iglesia de Santa Rita, estamos llegando ya, ahora estamos del otro lado del edificio de gobierno, donde nos mandan un mensaje de feliz navidad, con sus dos pesotes con 40 centavos, nuestro en el aumento del salario mínimo, que será parejo en todo el país, estamos caminando sobre la calle Libertad, es el paseo de la Libertad, el que toca las flautas, sin albur, ya está recogiendo, parece que ya se va, ya terminó su turno, y también ya hay algunos videos de la arriba del YouTube, donde puede apreciar su música, estamos pasando por mí, ah no, por ahí no, estamos en la esquina de los Tres Hermanos, donde era antes el edificio francés, y ya llegamos a la calle Libertad, así era el Hotel Frances, el edificio francés, que antes fue un hotel, conocido como el edificio francés, ahí en la mera esquina, estamos pasando por Britos, Britos es el jugador del Pumas que metió un gol, en la final, Britos, ahí dice, enseguida de Tres Hermanos puede venir a saludar a Britos, el goleador del Pumas, hay una tienda que se llama, bueno no están aquí mala vista, pero, en la tienda donde no te cuentan, y este es el edificio, célebre, de la gran casa, que se construyó en 1901, ya escribimos una leyenda al respecto, en esta tremenda casa, que visitó Don Pancho Villa, con sus dos viejas a la orilla, seguimos caminando por la calle Libertad, donde ya mero llegamos, ah, tenemos unos carros estacionados aquí sobre la calle Libertad, y el pajarito, que le dice el futuro, y nada, ya tiene los papelitos ahí, ya no más es cuestión que la tiene a uno, y la gente bien creída, el papelito que le toque, cree que esa suerte va a tener, al fondo tenemos un pequeño fantasmin, que hace sus gracias con sus luces de colores, si está, ya está, estamos llegando a Guguas, estamos llegando a donde está, santo cruz otro santo cruz más con el tremendo toto no les ha restado trabajo el tanto que tiene aquí en la libra en el ángel a la cola a la cola está al fondo hay una casa de tanto el santo cruz que está en el ángel ahorita más a ratito pita la cola hasta atrás pase tómese la foto con santo cruz el de acá está ahí ahí le resta trabajo a ustedes o sea a toda la gente española ya mi hermano pon la queja aquí por medio para que te vea la televisión no quieres poner la queja no resta trabajo tenemos al santo cruz acá se todo el santo cruz ahí este es santo cruz bien santo cruz no puedo salir si estamos hay que poner la queja ahí no al municipio que que onda con esto no pero saca los tuoros y ya estamos el santo cruz pasa a saludarme el santo cruz mira como estas canoso ya pero no es que no estoy yo casi soy delgadito no hay poquito delgado salimos un ratito con santo cruz si hay un sálpico de santo cruz santo cruz ah pero yo nunca salvo mis videos esta vez voy a hacer la sesión los despedimos en la calle libertad los despedimos en la calle libertad ¿cuánto llevo? deja ver ¿cuánto le hay ahí? ¿hay lentes todas? ¿cuánto hay? 16 a 19 a los 18 a los 18 los tengo que cortar porque si no ya no se sube se queda muy pesado y no sube a los 18 nos despedimos de santa que manda un mensaje a todos los niños ¿qué mensaje le mandas a los niños? feliz navidad y próspero año nuevo santo cruz les desea feliz navidad y próspero año nuevo vamos a terminar por acá hay tenemos 30 con esa cámara al rato vengo nos estamos despidiendo de santo papi en el barrio le decíamos santo papi porque sabíamos que era papi santo cruz lo agarramos una vez con mamá la otra cara de la moneda parece ser que ya dejó de tocar el violinista de la vida al fondo tenemos acá hay otro santo cruz alguien aquí nos está haciendo chanchulia además de que el otro si el lado del final porque estaba cachetón y gordito y coloradito y ese santo cruz se ve como medio desnutridor ahora una chica en el barrio de jadeo si tiene buen lejos adios estamos llegando a la catedral metropolitana de Chihuahua donde vemos un objeto volador no identificado hacia arriba todavía está la exposición de los pintores que iban a exponer eran varios no? si aquí no me está cerrado ahorita de qué raza qué va a hacer? la verdad es que no se ahí está el guardia pregúntele a él ah ok si gracias eh están exponiendo ah un carrito navideño déjame lo vemos ya es un carrito bombero de navidad con Snoopy a la cabeza un carrito lleno de luces multicolores acá se llama Sparky Sparky Anderson el director técnico de los rojos de Cincinnati en el 77 Sparky Anderson que hizo campeones a los rojos de Cincinnati con Artur Bech y Pidlus Dani Pérez Artur Concepción los rojos de Cincinnati donde estuvimos por allá en aquellos años visitando la serie mundial del 77 me están echando la luz una colega también filmadora de películas porno que me firmaron ah no es un porno ah tenemos una boda los que se casaron pobres digo no pues dichosos de ahí es que se casaron en estas fechas un par de novios que van saliendo de catedral por la puerta grande que van saliendo yo los mantenga así siempre juntos hasta el final de los tiempos juntos Estamos frente a Catedral de Chihuahua Donde daremos por terminado el paseo de hoy Estamos mandando cámaras y micrófonos A Teleriza Reportes Ahí está bien el tren, este sí me puede atropellar Va pasando el tren Chihuahua al Pacífico Nos estamos despidiendo Con el edificio del Congreso del Estado Fue un breve recorrido para todos ustedes Transmitiendo desde Chihuahua Capital El bonito reportero Ah no se es otro bueno